El colegio de la pacificación invita al señor Alfredo Guzmán, Presidente de la zona argentina de Angus, al señor Daniel Pelegrina, Vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, a hacer entrega de los premios correspondientes al gran campeón macho de esta exposición. Esas son las tres cosas. Los número 119, fuertes aplausos. El gran campeón macho de esta exposición. Expositor, La Pelada de Terragalba, Sociedad Anónima. La Pelada de Terragalba, Sociedad Anónima. La presentación invita al señor Alfonso Agustillo, vicepresidente de la Ciudad Argentina de Angus, al señor Nicolás Pino, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, al señor Facundo Arriotti de la Nación Ganadera a hacer entrega del cubre lomo al reservado gran campeón macho de esta exposición. 126, el lote del reservado gran campeón macho de esta exposición. Expuesto por la cabaña Don Manzueto de Gonfer, Sociedad Anónima. ¡Suscríbete al canal! El escuelo de la clasificación invita al señor Sebastián Rodríguez Larreta de la Ciudad Argentina de Angus, al señor Rodrigo Fernández de la Sociedad de Creadores Angus, a Berdin Angus del Uruguay, y al señor Oscar Luches y comisario general de la Nación Ganadera a hacer entrega del cubre lomo al tercer mejor toro de esta exposición. Tercer mejor toro de esta exposición, el lote número 127, expuesto por la cabaña Los Murmullos de Companhia Argentina de Hacienda y Garrucho Sociedad Anónima.